Hola amigos, bienvenidos a Puntate con Isa y les voy a enseñar ahora cómo hacer los mejores huevitos hervidos que ustedes alguna vez hayan probado. Es muy fácil. El agua tiene que tapar los huevos. Tengo dos huevitos que voy a poner en el agua. Lo único que quiero es taparlos con el agua. Aquí todavía no le prendo a la estufa. Voy a prender la estufa a fuego medio. Ya está hirviendo. Lo que voy a hacer es voy a apagar el fuego y lo voy a tapar. Ok, amigos, han estado reposando. Una vez que el fuego hirvió, los tapamos y los dejamos reposar ocho minutos. Es tiempo de quitarles el agua caliente. Ya les puse, ya les cambié el agua fría. Vamos a dejarlos que reposen unos dos minutitos para que estén listos y quitarles la cáscara. Y ya pasaron dos minutos. Vamos a agarrarlo y vamos a darle unos topecitos. Queremos ser sutiles con los topecitos. No queremos maltratar lo que está adentro del huevo. Mucha gente que lo hace en un paso, pero pues no hay necesidad. Y le vamos a quitar la cáscara. Van a ver ustedes, amigos, qué delicia de huevitos nos vamos a preparar. Miren qué facilito se le cae la cáscara. Y eso fue porque les dimos tiempo de reposar. Amigos, ya salieron los huevitos. Ahorita les voy a enseñar cómo salieron perfectísimos. Los ven que todavía están con el humo perfectamente lo amarillo de el huevo está en su punto. Les voy a echar una poquita de sal. Qué huevito tan más perfecto. Perfecto, perfecto. Si les gustó este video, si lo encontraron que les ayudó, denle un like. No se les olvide suscribirse a mi canal. Los huevitos, prepárenlos, por favor, de esta manera. Están deliciosos. Suscríbanse a mi canal. Bye. Chau.